Vamos a continuar entonces, y ahora también viene música de la selva. Señores, señores, que sentamos en el escenario, Valeria Sánchez Cherrepano, que nos bailará Lana Conda. Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. Muy bien. Muy bien, Valeria, bienvenida. Voy a bailar la anaconda por el compadre de la mamita. Ahí está, me pongo por no ir a picar la anaconda. Muy bien, ahora sí, DJ Scorpio, lánzate la música. Y las palmas, y las palmas. ¡Anaaconda! ¡Aye, ay! ¡Voy más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!